y ahora sí empiezo a compartir la pantalla me avisa cuando vean por favor ahorita la vemos ok, buenas noches muchachos el día de ahora vamos a seguir trabajando con tablas vamos a terminar de verla vamos a trabajar la última parte que nos quedaba que era máximos, mínimos, promedio que habíamos aprendido a sacar los totales pero ahora vamos a terminar de verlo y a tratar de sacarle provecho una de las ventajas de trabajar con la tabla vamos a trabajar con este documento que les envié el día de ahora que es tabla con segmentadores porque el otro documento solo nos quedaban dos, tres ejercicios y eran sumamente sencillos una multiplicación de dos, cinco celdas muy poco para lo que muy sencillo para lo que quiero enseñarles específicamente así que hoy vamos a trabajar con un documento con dos documentos con dos hojas específicamente que van a tener más información que la que vimos la que se pasaba entonces cuando yo trabajo con tablas les decía que es algo sumamente fácil sencillo casi nadie lo usa pero hay algunos detalles que yo necesito que ustedes vean cuando específicamente convierto la tabla a rango hay algunas cosas que se pierden algunas cosas no pero lo que se pierde es lo que a mí me interesa y ahorita que estamos pocos creo que solo estamos seis conmigo necesito hacer hincapié en esa parte que se pierde se lo digo ahorita más adelante cuando me conviertan un rango perdón cuando me conviertan la tabla en rango ahí se van a dar cuenta de a qué me refiero cuál es la información que se pierde y no es que se pierda en sí sino que cambia el formato y algo que al menos le disgusta a los jefes que hay que hablar así es que cuando le pasamos la información la información nosotros decimos que va bien pero al final de cuenta hay un error y no me di cuenta de ese error quizás porque no lo vi en clase quizás porque lo tomé a la ligera cuando digo a la ligera es convertí esto lo hago y se me envío pero cuando hice esa transición buenas noches señorita cuando hice esa transición es cuando yo me perdí entonces vamos a tratar de ver ese ese error que nos va a pasar lo primero acá tengo un documento esta hoja es pequeña solamente tiene 27 líneas pero vamos a empezar a trabajar acá podemos hacer dos cosas lo vamos a convertir en tabla primero o lo convertimos en tabla y después modificamos esto porque estas son fechas o primero lo pasamos a fecha y luego la convertimos aquí el orden de los factores va a tener el producto pero aquí yo necesito que haya una fecha como hago eso quien me ayuda a arreglar esa fecha quien me ayuda quien me ayuda a colocarle el formato de fecha a esa columna a la columna a quien me ayuda uno solo por favor que así en buruca no se les escucha quiero ver nos vamos a ajá como puedo llamarle quiero ver perdón nos vamos a inicio la barra de arriba ajá luego general perdón luego nos vamos a general ajá de ahí buscamos en la barra y fecha corta fecha corta o larga pero lo normal es corta ya la cambié pero solo me cambió uno y así lo tengo que ir haciendo todo hay que hay que seleccionarlas todas ah ok perdón es que es primera vez que yo uso excel ajá y ahora ya estoy en inicio y hoy nos vamos a número ajá y nos vamos donde dice general y buscamos en la barrita en el menú que nos tira fecha corta ok vamos con fecha corta que es la más sencilla ok ya cambiamos acuérdense que este cambio de fecha lo puedo hacer antes o después de convertir esto en una tabla estamos esta es bastante información acá hay una fecha acá hay un cliente acá hay una provincia un vendedor una tarjeta de crédito una forma de pago un producto una categoría un precio una cantidad acá la venta solamente esto debería de ser ingreso específicamente solo sería multiplicar el precio por la cantidad para que me dé esto ok lo vamos a hacer ahorita si lo vamos a hacer ahorita vamos a convertir esto en una tabla a donde me voy como lo hago vamos a insertar insertar luego nos vamos a tablas tabla ahí nos va a aparecer un mensaje en la pantalla donde lo tenemos que dar a aceptar pero antes de eso tenemos que darle a aceptar en la parte donde nos aparece el encabezado de tabla ahí está gracias ya se aparece ok ahora si se dan cuenta ya tengo la tabla vamos a pasar esto vamos a multiplicar este por este acá quien me ayuda eh signo igual ajá eh eh de clic en precio de abrir paréntesis primero ajá paréntesis y ahora sí ajá ahí donde dice mil ciento treinta y cuatro ajá damos clic en precio ajá y ahora por por noventa y ocho damos clic en cantidad ok ahora si se dan cuenta tanto cantidad como precio aparecen dentro de corchetes algo que casi siempre les va a suceder por andar trabajando sumamente rápido es que uno presiona enter acá falta que cerre el símbolo el perdón que cierre el paréntesis si yo presiono enter me va a dar una advertencia me va a dar un mensaje de error llámenlo como lo que la llama lo voy a hacer vean mi pantalla por favor voy a presionar enter y vean lo que sucede mire me dice que en la fórmula falta un paréntesis de apertura o de cierre le voy a decir aceptar entonces ella me está diciendo qué es lo que está pasando algunas veces Excel le va a ayudar y se lo va a agregar pero yo debo estar pendiente de esos mensajes de error no solo es presionar enter por presionar no solo es hacer clic en aceptar por hacer clic debo de leer esos mensajes ¿por qué los debo de leer? Excel siempre me va a ayudar a mí a decirme qué es lo que está fallando qué es lo que está pasando pero para eso yo debo de leer ese mensaje cualquier mensaje que Excel me dé yo lo debo de leer en este caso le digo aceptar y como me dice que me falta un paréntesis pues ni modo cierro el paréntesis y ahora presiono enter en lo que presione enter todas las ventas se van a llenar vamos a ver si es verdad ahí lo tiene ahí está hago una operación cuando estoy trabajando con tablas automáticamente me llena todas las columnas toda la columna hay necesidad de copiar mande no hay necesidad de copiar como en otros no no hay necesidad de copiar señorita María María acá solamente es quédese la cabeza una vez presione enter sobre cuando trabaje con tablas la tabla tiene esa ventaja ahora algo que les voy a pedir encarecidamente es uno siempre que estén trabajando con formatos numéricos colóquenle el símbolo de dólar colóquenle contabilidad o colóquenle moneda pero que se entienda que se lea que es un símbolo monetario por qué por qué acá sí lo debo de elegir todo por qué porque da la casualidad de que ese mil ciento treinta y cuatro yo lo leo y lo leo bien lo leo fácil pero quien me lee es que dice acá sin equivocarse a la primera no mentira acá tengo que empezar a ver unidades en la centena acá dice ciento once mil ciento treinta y dos pero y en este ah ese dice cuarenta y ocho sí pero entre más legible sea para usted para la persona que le va a enviar esta información es mucho mejor entonces para evitar inconvenientes coloquemos el símbolo de moneda y acá está general acordémonos que una cosa es moneda otra cosa es contabilidad a estas alturas usted ya sabe cuál es la diferencia entre la moneda y la contabilidad estamos eso usted ya lo debe de reconocer ya usted debe de saber cuál es la moneda y cuál es la contabilidad y acá está sí señorita el donde dice cantidad no llevaría el signo de dólar tiene toda la razón tiene toda la razón porque es una cantidad porque esa es cantidad ajá dejemos lo general sí tiene toda la razón perdón ahora si se dan cuenta ya tenemos mi tabla ya tengo todo bien bonito pero faltan los totales ahora si no estuviéramos trabajando con tabla yo les diría a ustedes váyanse a la sumatoria y está bien vamos a la sumatoria pero estamos trabajando con tabla y para trabajar con tabla lo único que tengo que hacer es ubicarme en cualquier parte de la tabla mire donde estoy y vea acá esta parte esta es una de las ventajas de estar trabajando con una tabla que automáticamente el encabezado de la columna se me coloca en la parte superior y yo ya sé con que estoy trabajando cosa que cuando usted está trabajando con bordes formatos y sombreado esto no le aparece entre más entre más baje usted va a ir perdiendo el encabezado de la columna esa es otra ventaja que usted tiene cuando está trabajando con tabla llevamos dos ahora vamos a ver la tercera la tercera es que yo quiero que aquí me aparezca el total acá al final aquí quiero ver el total estamos hablando de un total entonces ¿qué es lo que voy a hacer? bueno ubíquese dentro de la tabla y acá dice ya diseño de tabla en diseño de tabla habíamos dicho que la vez pasada había una fila de totales al hacer clic en la fila de totales mire acá está ya el total por arte de magia me muestra ya el total sin necesidad yo de estar sumando acá me lo dio ya ¿estamos claros? ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? buenas noches buenas noches don men ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? no he visto nada conectándome voy bueno ni modo hay clic del segundo vamos a hacer otro ejercicio más adelante así que trate de unirse aquí solamente hemos insertado una tabla hemos colocado formato hicimos una multiplicación hemos colocado formato de dinero tanto al precio como a las ventas y hemos sacado un total eso es todo lo que hemos hecho ok ahora hemos multiplicado precio por cantidad acá donde dice ventas precio por cantidad y nos dio de una sola vez todo esto ahora antes de que lo empiece a hacer don Mervi préstame atención acá fíjense que habíamos dicho de que le habíamos colocado el total acá está pero aquí abajo donde está la fila de totales me aparece eso yo quiero sacar el mínimo de todo esto ah sí para eso usted tiene la función mínimo tiene toda la razón pero en tabla no como así haga clic acá haga clic acá y en lo que me haga clic acá mire aquí tiene mínimo tiene máximo mínimo ahí está de toda esta columna de cantidad el valor más pequeño es veintidós y de esta el precio de precio de la columna precio vamos a sacar el máximo y le colocamos max este es el máximo ya estamos bien acá está aclaro aclaro yo solo puedo tener un valor o tengo una suma o tengo un mínimo o tengo un máximo estamos claros no es como los ejercicios que ustedes estaban haciendo que a una le calculaban el mínimo otra le calculaban el máximo y otra le calculaban el promedio acá no acá es uno solo por columna yo solo puedo tener un valor no sé si eso es una ventaja o una desventaja estamos claros se acuerdan que antes nosotros colocábamos acá mínimo máximo sueldo promedio y empezamos igual suma igual máximo igual promedio y calculamos acá me lo está dando automáticamente quedamos claros muchachos yes ok una vez que usted ya tiene esto alguien iba a preguntar algo ok una vez que usted ya tiene esto ya está listo ya terminé con mi tabla si ya terminó con su tabla mire le puedo cambiar el formato bien no aquí lo tiene usted coloquemosle este amarillo vaya ahí está este es el amarillo ¿qué más puedo hacer? básicamente solo eso me calculo una suma o un promedio o una resta de hecho acá con la multiplicación me la hizo solo pero si yo quiero calcular el promedio acá está mi medio sin necesidad yo de estar sacando otras cosas ella me calcula el promedio y vea acá vea la función que ella le está dando dice subtotales 101 dos puntos precio ya ahí le está diciendo y yo se lo da como un subtotal cada cosa cada cosa que usted ha colocado acá se la da como un subtotal de algo solo usted que está haciendo eso sabe si es un mínimo si es un máximo si es una suma o si es un promedio vamos bien muchachos yes ok tomando en consideración eso vamos a tratar de ir haciendo un paralelo entre y vamos entre los filtros y después vamos a ver los segmentadores ok supónganse por un momento que en forma de pago en forma de pago yo quiero ver tarjeta de crédito que es lo que haría quien me ayuda quien me ayuda quien me ayuda quien necesita tarjeta de crédito si en forma de pago tarjeta de crédito si solo tarjeta de crédito necesito hola hola tarjeta de crédito necesito hola hola lo escucho que es con el control de pago ajá en forma de pago nos damos click en la flechita del filtro ajá y seleccionamos tarjeta de crédito nada más así y le damos aceptar seguro no debo de hacer click primero en seleccionar todo y después tarjeta de crédito seleccionamos tarjeta de crédito y le damos aceptar vamos por parte vamos por parte acuérdense que siempre que estamos trabajando con filtro siempre tarjeta de crédito ajá entonces si yo hago tarjeta de crédito lo estoy desactivando y me queda cheque y efectivo por eso es que lo primero es hacer click en seleccionar todo para que me quite los cheques todo seleccionado exacto y después elijo tarjeta de crédito y ahí lo tengo eso es la tarjeta de crédito ajá ahora si se dan cuenta fueron tres click lo que yo hice uno dos y al elegir tarjeta de crédito fueron tres ok si yo elijo acá producto no vamos a venirnos acá a la provincia vamos a elegir otra vez eh manaví que está acá primero como dice don Melvin haciendo click acá en el filtro después haciendo click en seleccionar todo para quitar esta parte y le vamos a buscar manaví que está acá en lo que yo elija manaví hago click en aceptar aquí es hasta ahí no hemos hecho nada nada raro estamos únicamente exclusivamente trabajando con filtros ok ahora quítenle todos los filtros si lo han estado haciendo quítenle el filtro quiero que hagan click en diseño de tabla quiero que hagan click en insertar segmentación de datos y les aparece esta pantalla quiere que a dónde me fui a dónde me fui uno diseño de tablas diseño de tablas después elija insertar segmentación de datos y les aparece un menú o esta pantalla que ustedes tienen en frente punto número uno por cada columna que usted tenga va a poder insertar un segmentador de datos por cada columna usted y solamente usted sabe el segmentador que usted desea en este caso para aprender para ver que es un segmentador hagan click en vendedor en forma de pago y en producto hagan click en vendedor en forma de pago y en producto y le vamos a aceptar si repito hagan click en vendedor forma de pago y producto y luego le dicen aceptar y les va a aparecer tres cosas como esta punto número uno quítelo hágalo hacia la derecha como haga click sostenido como que se estuviera trabajando una imagen y empiece a moverlo si lo quiere si lo puede poner los tres a la par que ver si no lo coloca dos arriba y uno abajo punto número dos una vez que usted ha movido esto estos señores les presento a los segmentadores ya vamos a ver que son punto número tres por favor se recomienda acá usted tiene una flecha de desplazamiento se recomienda que el cementador se vea completo se recomienda mire pero es muy largo ni modo veamos como lo mostramos todo después vamos a ver otras cosas mire hay uno que llega hasta té verde y el otro el de vendedor ok el de vendedor es pequeño ahora si se da cuenta usted tiene tres seis ocho puntos estos círculos usted son para que haga clic sostenido y lo suba y lo deje a un tamaño adecuado acá tengo forma de pago tengo producto y tengo vendedor pero me pago es pequeño sí es más pequeño ahora algo que se recomienda por visibilidad es de que esto vaya en forma ascendente que el más grande va de primero o va de último producto yo lo tengo aquí de en medio lo voy a pasar después de vendedor para que me quede en orden del más pequeño que es forma de pago hasta el más grande que es producto ahora una vez que usted tiene los segmentadores si se da cuenta ahora le aparece otro menú desapareció el de tabla y ahora le aparece segmentación y en segmentación le aparecen estos colores que son los estilos para los segmentadores se recomienda que así como está la tabla sea un color parecido al de los segmentadores o sea el más parecido es este amarillo el más parecido sí porque el otro es anaranjado mi modo mi modo acá tampoco es de que tenemos grandes grandes opciones vea ya coloqué los segmentadores y ahora que hago por favor haga clic donde dice cheque en el segmentador haga clic donde dice cheque haga clic por favor donde dice cheque y me dice que sucede que pasó que pasó cuando hicieron clic donde dice cheque hola me quedé solo acá dice cheque acá dice cheque acá dice cheque no ve donde dice cheque acá dice cheque dice cheque efectivo y tarjeta de crédito seguimos con los segmentadores ustedes están trabajando con segmentadores no les he dicho que se vayan a la a la tabla hagan clic donde dice forma de pago y eligen cheque en el segmentador que sucedió cuando hicieron clic en cheque hola se ocultaron los datos se ocultaron mostró solo lo de cheque hagan clic donde dice efectivo hagan clic donde dice efectivo pequeño ok hagan clic busquen el segmentador que dice producto y hagan clic donde dice café y me dicen que le está mostrando yo no sé qué le hice nada nada no le mostró nada tarjeta de crédito tarjeta de crédito ¿verdad? ok ahora hagan clic en cheque y no me muestra nada si ustedes se están dando cuenta ustedes están haciendo están filtrando los segmentadores son filtros ven este vean mi computadora por favor vean mi pantalla vean mi pantalla acá ven este acá en forma de pago ven este ven este ícono ven este ícono en forma de pago haga clic ahí y vea que ya le aparecen otras cosas acá en producto hagan clic en ese en ese embudo y mire le muestra todo ok vamos a jugar porque estos son juegos los segmentadores son filtros pero yo necesito que usted se adapte al segmentador que entienda que cuando usted hace un clic en un segmentador ahí está el título cheque efectivo tarjeta de crédito usted está eligiendo un filtro para para su tabla vamos a ver si es verdad hagan clic en cheque en forma de pago en el segmentador de forma de pago elijan cheque y le muestra todo lo que está de cheque y si se da cuenta vea mi pantalla vea mi pantalla acá dice esto mire acá está el filtro a pesar de que usted lo hizo por acá acá también se lo muestra para que vea que si es un filtro ya que usted hizo clic ahí en producto haga clic en chocolate solo en la provincia de Inbabura se vendió chocolate exacto si se da cuenta es una manera mucho más rápida de estar sacando un filtro porque acá yo lo manejo solo voy haciendo clic en lo que quiero y si no quiero uno solo hago clic en el embudo y desaparece los filtros pero es que fíjense que yo quiero varios vaya ok quiere varios elija aceite primero acá a la parte del embudo hay uno que dice selección múltiple haga clic ahí una vez que ha hecho clic en selección múltiple haga clic en almejas haga clic en café y vea si le está funcionando en café y en almejas en café y en almejas en producto café y almejas y ahora elija efectivo si no hay ajá pero en efectivo no hay a pesar de que el producto solo me muestra jarabe salsa curry bolillos y té ok quite el filtro de producto y de forma de pago y si se da cuenta si yo empiezo a jugar con producto con café y con chocolate me aparece café y chocolate en producto y solo aparece Ivambura y Tungurahua ya entonces en la medida de que usted va jugando con estos segmentadores en esa medida le van a ir apareciendo la información acá en la tabla cuando yo no quiero nada solo le quito los filtros y desaparece en el segmentador eso es quitar el filtro me refiero al segmentador ahora hagan clic en uno de los de los segmentadores y quiero que se vengan acá a segmentación al hacer clic en segmentadores hagan clic en producto hagan clic en el segmentador de producto por favor y acá en segmentación a producto hagan clic en el segmentador de producto una vez que ha hecho clic en el segmentador de producto se le va a activar el menú de segmentación que está en la parte de arriba y abajo de segmentación dice columna y aparece un número auméntelo a dos por favor y vea como el segmentador de producto ahora tiene dos columnas auméntelo a tres por favor y vea que le está aumentando pero no se están viendo los títulos a grande de segmentador como usted tiene ocho puntos haga clic en el en el punto de en medio estoy hablando del horizontal perdón del vertical de la derecha y llévelo hacia la derecha de tal manera que se vea el contenido y después el tamaño ajuste ya ahora pregunto cómo se ve mejor una columna o dos columnas o tres columnas cuál se ve mejor una columna el de una columna hacia abajo el de dos columnas se ve mejor sí ok ok no hay problema acuérdense que ustedes son los que lo manejan ustedes son los que lo van a dejar como ustedes crean que es conveniente dependiendo de la cantidad de datos digo yo también dependiendo de la cantidad de datos es válido ahí es válido por ejemplo en forma de pago solo tengo tres para qué necesito ponerlo de dos columnas exacto sí es que ese es válido ese es válido don Isaac lo que usted me acaba de decir es válido porque el de productos lo tengo en tres no se ve tan mal y si lo aumento en cuatro ahí usted va a ver si si le va a quedar bien en cuatro acuérdense que entre más columnas tenga la información al inicio se va a ver más pequeña por eso es que ustedes tienen que saber cómo se agrandan esos segmentos estamos claros pero fíjense que a mí la señorita Brenda me acaba de escribir que no le gustan los segmentadores y cómo hago para eliminarlo elija y presione la tecla suprimir hago clic acá busco la tecla suprimir perdón mire ya quite uno quitemos el otro haga clic en el segmentador que usted ya no quiere y presione la tecla suprimir ahí está y eliminé los tres y para insertarlo ubíquese otra vez en la tabla en diseño de tabla y acá dice insertar segmentación de datos tan difícil como es dudas preguntas inquietudes de los segmentadores señores fácil sí es bastante fácil y como les digo trabajar con segmentadores es mucho más rápido que estar haciendo clic en los filtros pero si usted quiere seguir trabajando la tabla con filtros no hay problema sígalas trabajando ya y si usted quiere trabajar la tabla con segmentador tampoco hay problema trabajela con segmentador ¿estamos claros muchachos? claro ok vamos con el siguiente ejercicio lo van a hacer ustedes ah perdón 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 ahora creo que estamos bastantes pásenme esto a un rango toda esta tabla pásenla a un rango a un rango normal y después le quitan los colores y me la dejan así sin color si no se acuerdan me avisan y lo hacemos juntos porque quiero que vean un error que se da y que ustedes tienen que estar pendientes de esos errores aunque realmente no es un error me cambia el formato de algo pero yo quiero que ustedes lo vean por favor convierta esta tabla en un rango normal y le va a quedar así en amarillo quiten ese color y me lo dejan normalito blanco y negro si no se acuerdan me avisan para hacerlo y para decirles cómo se hace me avisan cuando vayan terminado un rango normal y no se acuerdan no se acuerdan ya lo convertí ya lo convertí a rango pero el color no me acuerdo el color acuérdese que se tiene que ir a inicio a formato de tabla y ahí es ya lo terminé igual ya estuvo ok acá la persona que me preguntó que no se acordaba dónde colocarlo en blanco y negro se viene acá a inicio y le dice estilo de celda y en estilo de celda le dice normal y revísenlo a ver si cambió algo o si no cambió quizás solo a mí me funcionó quizás solo conmigo a mí no me cambió nada perdón ya estuvo ya terminé y verdad que no no hice ningún cambio todo se mantiene verdad no verdad que el total se mantiene los formatos se mantienen verdad verdad que sí sí ok vamos a decir verdad ok vean mi pantalla vean mi pantalla entonces porque solo a mí me lo hace esta máquina que no me quiere vean mi pantalla sí ok lo voy a convertir en rango acá está convertir en rango solo las fechas las fechas sí cambiaron ah las fechas cambiaron sí las fechas no están exacto vieron ahora que no solo a mí me molesta miren a mí no se me cambiaron las fechas seguro señorita Brenda mírela entonces solo a la señorita María y a mí nos está pegando ya el Excel me parecieron bien a mí también ah va ya son tres entonces solo a la señorita Brenda le funciona el Excel a todos los demás no nos funciona ni modo a mí me pareció bien la fecha me parece bien la fecha o le parece cuarenta y cuatro bien pero lo lo pasó a a general sí ok vean acá vean acá a algunos a algunos nos la nos convierte la fecha a un número mero raro este es un error no me pregunten por qué cuando convierto la tabla a un rango y cuando le quito el color va a pasar eso por favor encarecidamente validen la información antes de mandársela a su jefe a su supervisor a quien ustedes le estén ayudando esto este cambio de formato porque eso es lo que sucede yo debo de estar pendiente a ver qué fue lo que sucede ya al inicio entonces pues lo hicimos mal no no lo hicieron mal es algo normal ok es algo normal ustedes no lo hicieron mal lo que pasa es de que a veces no nos damos cuenta de ese cambio se los digo porque hoy que yo estoy dando clases y que me toca convertir tablas a rango y pasarlos a un formato general como les estoy enseñando a ustedes es que yo me he dado cuenta por eso por eso es que les hago hincapié ya porque había veces que yo pasaba mis ejercicios de tablas a este formato y aquí qué pasó y por qué esto no me daba cuenta hasta un día que lo fui haciendo paso por paso me di cuenta que cuando ya lo pasaba al formato general me cambiaba la fecha entonces por eso es que hago hincapié en eso no nos damos cuenta nos automatizamos como eso funciona bien como Excel nunca se equivoca sí pero a veces sí por eso es que debemos de estar pendientes si se dan cuenta casi siempre yo les he dicho a ustedes que revisen que validen porque hay errores en automático que uno asume y la idea no es que asuma la idea es que razone el por qué y eso por qué fíjate que realmente no lo sé a veces me lo hace a veces no me lo hace por eso prefiero yo revisar la información así ustedes siempre van a quedar bien ese es el objetivo el objetivo es que su trabajo siempre sea de calidad que el tiempo ustedes lo valoren que su tiempo en Excel los tiempos de respuesta sean pequeños acorde a las necesidades claro dudas preguntas inquietudes muchachos no hay dudas no hay preguntas no hay inquietudes no ok vamos con el vamos con el siguiente con este vean acá profe solo comentarle algo sí señorita estaba aquí experimentando uno que es curioso al darle control Z vuelve al como lo teníamos antes sí al irle dando control Z vuelve a la normalidad como lo teníamos ¿verdad? en teoría sí sí porque yo estaba experimentando eso ahorita y me cayó como lo teníamos antes sí cuando usted lo pasa a tabla a cuando cambie perdón la tabla al rango es que se le va a convertir en esa fecha toda rara en ese formato de fecha toda rara sí igual yo estaba experimentando el control Z digamos para deshacer lo que ya teníamos que cambiara una fecha y vuelve a como lo teníamos como lo habíamos hecho ¿me entiendes? exacto exacto si se dan cuenta cuando yo les mandé el ejercicio les aparecía así con estos números que yo les dije cambiéenlo a formato de fecha para que vieran tuvieran una idea más o menos ok muchachos vamos a la hoja 2 en la columna A aparece un formato todo raro esas son fechas como son demasiadas por favor ubíquense en la A5 por favor ubíquense en la A5 estamos en la hoja 2 vayan a la hoja 2 hagan clic en la hoja 2 haga clic en A5 y una vez que ha hecho clic en A5 con un dedo en el control con otro dedo en el chip y con el otro dedo en la flecha hacia abajo para que le marques todo una pregunta si ponemos si ponemos la fecha corta solo en la A5 y nos vamos a la a la esquina este inferior derecha y arrastramos eh que pasaría si lo hace así lo más probable es que le esté copiando la fecha no el formato yo lo hice y y la fecha me me eh digamos iba en orden vaya es que ya va vamos a ver la segunda cuál es la segunda también es 27 27 del 12 si se da cuenta hay un número correlativo el primero y el segundo son 57 el tercero es 59 el tercero es 38 si usted lo convierte a fecha y lo manda a copiar como lo está haciendo mire le copió la fecha ya ahora la pregunta es estas son las fechas originales porque acuérdese que cuando copiamos por una fecha me copia y me va aumentando vamos a ver no son esas vamos a ver si eran esas todas son del 21 unas son del 22 ya pero si se da cuenta las fechas van desordenadas dentro de este hay que tener cuidado con eso por eso es de que a veces ustedes a estas alturas ya saben cómo se copian las fechas ya yo no recomendaría el copiado o el autorrelleno ok ya está en las fechas conviertan esto a una tabla por favor y en total sumen su total con el ítem con el ítem BMS súmenlo acá por favor primero conviértanlo en una tabla después fueron convertidos en una tabla sumen la columna F con la G en la columna H y le colocan los segmentadores que ustedes deseen me avisen cuando lo hayan terminado por favor no hay problema don Melvin la clase va a quedar grabada luego de la tabla que íbamos a hacer acertamos tabla sí inserten una tabla inserten una tabla y después inserten una tabla después que hay insertado la tabla sumen la G como sumen la G con la H acá hola hola sí don Melvin echamos vamos a sumar la F y la G acá donde dice total la F y la G acá donde dice total la F y la G voy a pasar lista ajá don Isaac ya está ya está profe ok ahora inserten los segmentadores que ustedes quieran más que todo la marca el producto y la descripción marca producto y descripción voy a pasar lista y la señorita Brenda presente señorita Imelda presente presente eh don Isaac que ahí está eh don Kelvin presente eh María de la Villalta presente presente gracias María del Carmen Villalta Romero presente don Melvin que ahí está eh don Noé don Noé presente presente gracias eh la señorita Sandra Yanet Dorellana Pineda presente la señorita Santo Arelía Maya de Rivas bueno la vi conectada temprano la señorita Maritza Márquez señorita Maritza eh la señorita Yancy Yamilet presente la señorita Jennifer Patricia presente y don Giovanni presente ok vaya que era lo que necesitaba quisiera uno hacer clic acá en fecha dos en insertar tabla acá me dice crear tabla le digo aceptar y en total dijimos que era un igual paréntesis sumar subtotal más la G cerraba el paréntesis y presionaba enter y ahí está y como todo esto es dinero elegirlo todo y colocarle el formato de dinero ya sea moneda o contabilidad y una vez que hayan hecho esto venirse a los segmentadores que le habíamos dicho que era marca producto y descripción y aquí están y ahí está está todo en la descripción si son varios varias cosas impresoras aquí tengo la de descripción mejor y ahí solo tenemos la de marca Acer tengo laptop y monitor del tengo laptop mochila y monitor de la Epson solo tengo impresora de la HP tengo todo de la Lenovo Logitech y una en blanco que está ahí que es donde estaban los hasta eso para que vean que es una manera más rápido de sacar toda la información antes que se me olvide felicidades a las personas que ya casi terminan todo el contenido lo prometido de deuda solo voy a mencionar los que desde mi punto de vista deberían de hacer algo por decir algo eh don Isaac necesito que por favor eh haga de nuevo la evaluación cuatro y la evaluación final evaluación cuatro porque está bien baja y la final porque no la ha hecho quiero ver que en otro don Kelvin don Kelvin no me ha hecho ninguna evaluación eh los dos laboratorios creo que les haya hecho si no mañana reviso eso hágalos por favor y si hay algún inconveniente nos avisa porque yo lo revisé hoy hoy antes de entrar a clase y no me aparece que haya hecho ninguno vaya ok yo lo reviso mañana temprano ok por favor don noé necesito que por favor me vuelva a hacer el laboratorio tres porque está bien bajo el cuatro no lo ha hecho hay un hay un hay un HM de promedio que no sé si es porque calculo un promedio que y el final la señorita Sandra Yanet necesito que por favor me haga la evaluación cuatro de nuevo porque está bien baja al igual que la señorita completa sí sí porque está bien bajo el 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 valor hoy en la tarde la terminé toda sí lo que pasa es de que vaya y me está hablando así la señorita Sara en los tres primeros en los tres primeros usted tiene cien en el cuarto no tiene cien está bien bajo por eso es que le digo de que le recomendaría que lo hiciera de nuevo vaya yo antes de buenas noches antes de de entrar a a la clase me puse a hacerlo todo solo tengo pendiente el examen final ah ok deme chance entonces don noé porque yo lo revisé valga la redundancia también antes de entrar a clase pero ah vaya tipo tipo seis y algo seis y quince seis y media por ahí lo estaba yo revisando y también le quería le quería preguntar algo con respecto a los tres días que no entré puedo presentar la incapacidad si escribasle a la gente de inglés corporativo y mándenles a ellos diciéndole el motivo por el cual usted estuvo ausente y que ahí está la incapacidad para que ellos se lo tomen en cuenta de acuerdo gracias hola hola si don Melvin Melvin Peña ahí como está ah está bien tiene cero en todo pero usted no se preocupe se cheque no solo solo estoy diciéndole a las personas que que necesito que me revisen algo ok a los que no estoy mencionando es porque todo está bien ya en caso de Yancy profe señorita señorita Yancy necesito que me repita la evaluación cuatro porque está muy baja y que me haga la final ok muchas gracias eh quiero ver quiero ver en quien me quedé la señorita Yanet que habíamos dicho que me iba a repetir la evaluación cuatro la señorita Santos Areli también necesito que me haga la evaluación cuatro de nuevo y la final y la señorita Jennifer la señorita Jennifer necesito que me repita la tres porque está bien baja la cuatro no me la ha hecho ni la final cortita ahí por favor las noches necesitas tengamos las cortitas por favor bueno jefe ok fíjese que la señorita María del Carmen Villalta ya terminó y está la nota sobre la nota hay varios que tienen la nota vaya a los que les he dicho por favor traten de a excepción de don Noé que dice de que ya hizo algo que yo lo reviso más tarde y yo lo vuelvo a a a a entonces a las personas que les he dicho por favor revisen esas hagan de nuevo las evaluaciones para que ya les aparezca la nota y van a estar pendientes de eso para la otra semana ya alguna duda alguna pregunta está viendo Sandra es directa Sandra para usted está bueno es que en la tarde termino todo ok no hay problema de todos modos de todos modos como ya casi estamos finalizando eh yo estoy más pendiente de esto para que ya para la otra semana que el lunes terminamos ya no quedarse debiendo nada de eso de eso se trata podría decirle vaya miren si ya todos eh hicieron todas las evaluaciones porque ya después del viernes de lunes no creo que los vea virtual de nuevo eh para mañana para mañana entramos a gráficos y vamos a hacer varios gráficos van a aprender va a dar redundancia los que no saben a hacer gráficos vamos a detallar toda la parte todos los menús que les pueden aparecer y sobre todo lo que me interesa es que hagan algunos cuando digo que hagan algunos no es que solamente les voy a dar la información y ya está hay una información para los gráficos que ustedes la tienen que desarrollar es más práctica la gran redundancia de lo que estamos haciendo y se van a dar cuenta que hacer el gráfico es sumamente sencillo pero también necesito que lo pongan en práctica cuando les dé la información ya así que eso lo vamos a ver Dios mediante mañana viernes y el próximo lunes que es con lo que ya terminaría el último tema que nos falta que es gráfico y se lleva dos horas para hacer eso no sé si hay alguna duda alguna pregunta alguna inquietud muchachos chapina chapina no hay ninguna chapina saluden ahí a la chapina acá están preguntando cómo está don Melvin también ya terminó todo a los que no mencioné porque copió a los que no mencioné es porque ya terminaron la chapina la chapina la chapina ok entonces con esto cerramos señores con lo de las tablas y los segmentadores que se dan cuenta es sumamente sencillo no es nada del otro mundo espero que les funcione en alguna medida ok para quitar un un segmentador sí para quitar para quitar uno solo haga clic en el segmentador y suprimir haga clic en el segmentador que quiere y presiona la tecla suprimir y ya lo equipó ok gracias a la orden ok señores si no hay más si no hay más dudas si no hay preguntas nos vemos Dios mediante mañana mañana ha sido un placer se me cuidan gracias igual gracias buenas noches buenas noches